Se ha desarticulado una banda muy importante, no solamente por el volumen de operación, sino también por la agresividad en el control de su territorio, que estaba formado en el cabecilla por Marco Chaparro, un hombre de ciudadanía paraguaya, que entendemos que era el principal referente de venta de droga en la Villa Zabaleta, y se ha desarticulado la totalidad de la banda, 11 detenidos, uno de ellos menor, cinco de nacionalidad paraguaya, el resto argentino, que tiene que ver con la logística del transporte aquí en la Argentina. La marihuana en el país de origen, en Paraguay, un paquete de marihuana prácticamente no vale nada, y eso es lo que fomenta este comercio que deja millones de plata en su distribución. Calcule que aquí hay más de 7, 8 millones de pesos cuando esto se distribuye, y el costo ha sido mínimo, y eso es lo que alienta a muchos ciudadanos de nacionalidad paraguaya, formarse, organizarse, ingresar marihuana a la Argentina. Las últimas 48 horas hemos detenido esta banda de narcotraficantes, donde estaba integrada por 5 hombres de nacionalidad paraguaya. Ayer en la Villa Zabaleta, con la agenda media, detuvimos una banda que se dedicaba a la venta de Paco, donde gran parte de sus integrantes eran colombianos. En el día de ayer detuvimos al asesino de un hombre que había ingresado a la vivienda de un señor mayor, y le produjo la muerte. Luego de haber levantado los rastros, hacer la identificación, ayer lo detuvimos, un hombre de nacionalidad colombiana con bastantes antecedentes. Hace 48 horas un vehículo que salía de un banco con 80 mil dólares, fue interceptado por 4 personas, fue alertado por la policía, tuvo un tiroteo, 3 huyeron, el que quedó en el piso herido era un colombiano que hacía la tarea de inteligencia y que pretendía robar los 80 mil dólares. Entonces me parece que en el momento de que estamos debatiendo en la Argentina el nuevo código procesal penal, donde una de las modificaciones, la expulsión de los extranjeros que delinquen, mi función no es hacer un análisis del contenido de los artículos, sino contarle a la sociedad lo que nos pasa todos los días. Usted haga la cuenta y aquellos que dicen que la participación de los ciudadanos extranjeros en los delitos es mínimo, cuente todos los que hemos detenido estas últimas 48 horas nada más. Yo confío que se va a aprobar, lo que no confío es que el tratamiento que le va a dar la oposición, esperemos que esta vez la oposición sea responsable, sea coherente, que no se levante y que se vaya, porque en la Argentina hay que debatir. Y cuando uno se levanta y no lo debate, es el símbolo de la impotencia y eso es parte de una violencia institucional también. Las cuestiones se pueden estar de acuerdo o no se pueden estar de acuerdo, lo que no se puede es no debatirlo.